Francisco Villa Francisco Villa Francisco Villa Por Dios que a punto de tiradores, Francisco Villa les dio el perdón Y lo agarraron sus malhechores, en Tratelolco estuvo en prisión Cuando ordenaban sus muchachitos, frente a la línea del pelotón Y a sus dorados estaban listos, siempre atacando con decisión Que muera huerta, fueron sus gritos, traidor ingrato de mi nación Al grito firme de Pancho Villa, del pueblo ansiaba su libertad Mientras los oye, no lo acribilla, le deja luto a la humanidad Aquellos tiros de la pajilla, fueron desgracia, fueron maldad Francisco Villa murió a balazos, Francisco Villa murió esa vez Pero en su gloria y en sus fracasos, fue de la patria gran interés Salas Barrasa siguió sus pasos, y fue en el año del 23